Luis Miguel, cuéntame, ¿de qué te están acusando? No, ellos me están acusando que supuestamente yo maté a una persona el sábado en la noche, pero eso no fue sino, porque esa persona y yo estábamos peleando y esa persona me voló arriba y me dio un golpe aquí en este ojo, no sé si te lo ven. ¿Dónde estaban peleando ustedes? Allá, en el centro de Majastan. ¿En Vítel Valle fue? Vítel Valle. ¿Pero por qué estaban discutiendo ustedes? Ellos estaban discutiendo, ellos salieron, la mujer mía y otro muchacho. Entonces cuando llegaron, no sé qué fue lo que se les metió, pues llegó y vino y me brincó arriba y me dio ese trompón ahí. Cuando yo me sentí como mareado, cuando quise volver en sí, que me sentí como mareado, ahí mismo venía el amiguito mío. Pero él, tú eres pareja de esa joven, de la que se dice por la que ustedes estaban peleando. Ajá. ¿Fue celoso entonces que te agredió? Me agredió celoso, entonces cuando él me agredió, que me dio en el ojo, el amiguito mío le metió un palo en la cabeza. Nosotros estamos representando a ese joven, sus familiares nos llamaron, nos dijeron que conjuntamente con la Junta de Vecinos viniésemos a entregarlo y eso hemos hecho hasta el momento que él ha establecido que él estuvo presente en el lugar de los hechos, que no fue él realmente quien cometió el hecho, sino una persona que ya está identificada. Él está colaborando con la policía en la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!